ludópolis la ciudad de los juguetes de la urano planeta tierra 3006 bajo las cúpulas cerca de mil años atrás los seres humanos desencadenaron una serie de hechos que culminaron en la devastación del planeta y la desaparición de todas sus formas de vida todas menos una la forma de vida sobreviviente recuerda esos acontecimientos con el nombre de el dominó hace mil años la especie humana se extendía hasta los rincones de cada continente los humanos acorralaron a la naturaleza y se acorralaron entre sí la ambición desmedida de algunos países derrumbó la primera ficha y el desastre comenzó contaminación del aire y de las aguas deforestación de bosques y de selvas guerra atómica y guerra biológica explotación y abandono de millones de personas en todo el globo entonces la naturaleza se defendió con el clima y hubo inundaciones y sequías frío y calor huracanes y plagas hambre destrucción y muerte para hombres mujeres y bestias indefensas pero había algunos humanos que no estaban indefensos tenían recursos y tecnología y los usaron sin preocuparse por los demás unos pocos en las grandes ciudades lograron protegerse del medio ambiente enfermizo y moribundo del planeta transformando barrios enteros en domos herméticos construyeron muros y cúpulas transparentes para no respirar el aire tóxico y no mojarse con la lluvia ácida de la polución mientras tanto afuera de estas ciudades en el resto del mundo seguían desapareciendo las últimas plantas los últimos animales las últimas personas con su tecnología los recluidos crearon recursos para alimentarse sintéticamente sin vegetales ni ganado e idearon la manera de purificar el aire de sus domos para mantenerlo limpio así comenzaron a echar hacia el exterior hacia el planeta agonizante toda su basura sus gases tóxicos sus desechos químicos y se extendió la desolación porque con los desperdicios de su tecnología arrasaron con lo poco que quedaba no existieron ya ni árboles ni hongos ni helechos ni mamíferos ni reptiles en la tierra ni pájaros ni insectos en el cielo ni algas ni peces ni crustáceos en los mares con el tiempo las costumbres de la gente encerrada cambiaron las tecnologías cambiaron los mares y los continentes cambiaron las ciudades crecieron un poco y se poblaron un poco más pero afuera solo seguía el silencio siglos después un día algo apareció en el gran desierto que era el mundo tímidamente comenzaron a germinar hongos plantas pastos árboles sin embargo no eran plantas que la gente pudiera reconocer porque la naturaleza había cambiado extrañas hojas de extraños colores azul magenta turquesa casi nunca verde fosforecían en la reciente vegetación y unos arcillos como tentáculos se estiraban hacia las ciudades y se levantaban troncos esponjosos y brotaban frutos palpitantes y líquenes metalizados florecían a la sombra de follajes pétreos pero no aparecía ningún animal la selva mutante lentamente silenciosa y sin animales rodeó las ciudades si los habitantes habían pensado en volver a salir alguna vez se aterrorizaron y decidieron que la tierra nunca volvería a ser sana para vivir en ella entonces se separaron para siempre de la naturaleza crearon vehículos herméticos para salir y mecanismo para evitar que el aire del exterior o las hojas y las semillas de la mutación contaminaran el interior de las cúpulas los habitantes de las distintas ciudades pudieron atravesar selvas y desiertos para visitarse y comerciar entre sí sin tener que exponerse al mundo a ese medio ambiente mutante y nocivo que ya no era el suyo al fin y al cabo para que necesitaban la anticuada naturaleza si poseían las maravillas maravillas de la tecnología